Con la mano en la tierra, amarrando mi cariño Esperando a tu que suene los latidos del amor Quiero tenerte Si me salvas de la olvida y no me muero en tu memoria Deseando nuestra historia y el regreso de tu voz Me encantan los niños Cuando amanece Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela ya en la habitación Cuando no respiro y escucho tú Me quemo por dentro y pierdo el calor Pero tú La mentira tiene miedo, la verdad tiene camino Duerme, vela, mi sentido Tú no tienes el valor Para quererme Para quererme Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela ya en la habitación Cuando no respiro y escucho tú Me quemo por dentro y pierdo el calor Comandero dame Ay, aquella inocencia Estoy buscando la cosa para dar un abrazo Pero si te miro Yo te sigo queriendo aunque pasen mil años Aunque pasen mil años Aunque pasen mil años Aunque pasen mil años Me quemo por dentro y pierdo el calor Pero tú Que ahora la que tiene que hablar Es vuestra coach y su asesora Que están las dos Que se van a subir por las paredes A ver, ¿qué queréis decir? Yo no sé Si subirme por las paredes Tirarme aquí en el suelo Una de las dos Cualquiera de las dos cosas nos vienen bien Yo quería decir A los tres Que vaya orgullo Que me hayáis elegido a mí Para estar en mi equipo Que hayáis estado conmigo Que pongáis ese corazón Esas ganas Como nos cantáis Con esos nervios Que tendríais que tener vosotros Porque si yo tengo que cantar Una canción del artista Que está aquí sentado Te lo juro Con la edad que tengo me muero Porque realmente estáis haciendo Una cosa tan grande y tan bonita Que quiero que os vayáis Los tres muy contentos a casa Por favor, ¿eh? Pase lo que pase, ¿vale? Muchas gracias Muchas gracias Yo no Yo no sirvo para esto Dimítese en tu primera noche de batallas Te lo digo sinceramente Pues no, Lolita Tienes que servir Bueno, cállate Déjame que lo piense No, porque se me parte el alma Porque encontrarme allí con ustedes Con el sentimiento que ya cantabais en el ensayo Una canción que a mí me encanta Porque además es de esta artista Que yo admiro muchísimo Y la hemos estado cantando todo el día Porque se pega que no se puede Y que llevo desde los ensayos Acostar en mi cama y yo Y no me digas que no Que no Así me he llevado todo el día Como una tonta cantando la canción Es decir, que yo De verdad Lo único que quiero veros una sonrisa a los tres Porque es lo único que me va a ayudar a decidir Que os riáis Yo quería deciros un poco a cada una A Lidia Quería decirle que me ha impresionado A Natalia decirle eso Que tiene esa ilusión Y esa cara tan bonita Que es que te parece mentira Que luego sea tan flamenca Tan flamenca como es Y Chavito, pues bueno Que canta con el alma Y que tiene una facilidad impresionante Así que con esos dones que tenéis ¿Vale? Nos vamos a quedar con quien, Lolita Grítalo alto, por favor ¿Lo vas a decir ya? No No Yo no lo voy a decir ya Lo puedo decir ya ¿Lo puedes decir ya? Bueno, sí, tú lo has pensado Pero tú y yo tenemos que hablarlo Un momento Vamos a ver Porque si no yo aquí ¿De qué vengo? Que no os ponéis de acuerdo A ver, Lolita No me voy a equivocar ahora, ¿eh? No, Rosario Equivocarte no Bueno, pues venga Habla conmigo ¿Dónde vas? La niña Pastor y yo Pedimos un programa exclusivamente De Rosario y de Lolita Por favor Bueno, yo es que no les quiero Hacer sufrir mucho Pues vamos a ello No le quiero hacer sufrir Porque esto es muy Si podilo ya Bueno, pues Va a pasar A la siguiente fase Ven aquí, corazón mío Pero si es que tú estás sobrado ¿Qué voy a hacer yo contigo? Vamos, tú eres el monstruo No, muchas gracias a ti, divina Se te sale solo, divina Se sale por todos los foros, mi amor Gracias por vivir Están guapas, tan divinas Pero una sonrisa Que es lo único Porque vos estáis mirando Pero a ver si os roba alguna, ¿vale? Un aplauso para este monstruo, por Dios Chavito, enhorabuena, bravo ¡A ti tipo!